Esta semana en Gente, Caso García Belsunce. Detalles íntimos de la relación de María Marta con Carrascosa. Sus últimas imágenes antes de morir y por qué la justicia cree que él es el asesino. En los momentos difíciles estamos uno al lado del otro. Kirchner, la historia inédita del nuevo presidente y en exclusiva, Celeste Cid separada de Cabré confiesa, ahora quiero ocuparme de mí. Además, Katherine Fulop se hizo una lipo. ¡Gente! ¡Gente!